Me estabas diciendo que el otro día la muchacha te había dicho que es muy difícil o algo así el trabajo. Sí, me preguntó que si este trabajo era muy difícil, pero ella dijo yo creo que sí, ¿verdad? Porque nos tocó llegar a Amazon y ahí habíamos desayunado algo ligero, pero nos tardaron cinco horas. Entonces esas cinco horas, si no traemos comida en el refrigerador, pues sí nos malpasamos, porque hay lugares donde no hay nada de restaurantes ni nada. Sí es pesado a veces porque te desvelas o si manejas mucho, pero yo creo que todos los trabajos son pesados, pero este trabajo está bien. Sí, como hasta el grabar es pesado. Es como buscar momentos que fluya la creatividad para como pensar qué podemos sacar o qué capturamos con la cámara y todo eso. Y es trabajo el editar, o sea, cualquier oficio que tú tengas le vas a tener que echar ganas. Me decía el otro día una señora, ella trabaja en una fábrica, me dice, ¿qué trabajo tan pesado tienes? Y yo le decía, si es como cualquier trabajo en una fábrica, entras a las ocho de la mañana y entonces te dan tu tiempo, te dan tus quince minutos y córrele a trabajar. Y luego se llega a tu media hora y córrele a trabajar y no te dejan descansar absolutamente nada. Yo sí manejo, pero yo tengo tres horas dentro de las once horas. Yo puedo agarrar tres horas para descansar, ir al baño, vallarme, comer. Pues nos da tiempo de, a veces me da tiempo hasta de caminar, camino quince, veinte minutos y me da tiempo. Pero yo creo que todos, si hacemos el trabajo con amor, que nos guste, que nos apasiona. Compasión. Ajá, compasión. Eso, es más, ¿sabes qué? Hasta el verte bien, si tú estás feliz, tu semblante va a estar feliz. Y si no, uno se avejenta más rápido cuando estás infeliz, ¿no? Siempre ser bien positivo y vas a tener la felicidad. Porque a veces nos amargamos la vida por cualquier cosa y no estamos felices. O estás, mira, le estás haciendo ejercicio, ¿ya viste? Sí, mira, yo no soy la única que hace ejercicio al lado de un camión. También hay uno ahí. Que está lejos, ¿verdad? No sé si lo van a poder ver. Si hagas lo que hagas, tienes que ver lo positivo. Así estés en casa, yo sé que el trabajo de todas las mujeres en casa es difícil, es pesado, porque es las veinticuatro horas del día, ¿no? Pero igualmente si le ves lo positivo, es lo bonito y verle todo lo bueno. Siempre que le veas lo positivo, siempre va a estar fácil. Y te va a gustar y vas a estar bien y vas a hacerlo con gusto. Pero si no le ves lo positivo, ningún trabajo, así sea el mejor trabajo, no te va a gustar. De todos los trabajos que he tenido, porque también fui y se pudiera decir ama de casa, ese es uno de los trabajos que, la verdad, los que nunca han hecho eso, no les dan el crédito suficiente a las mujeres que se quedan en casa, nada más a limpiar y a, bueno, no nada más, a limpiar, a cocinar todo. Porque todo eso es, creo que eso es más trabajo que irte y luego trabajar unas horas y regresar. Eso es mucho más trabajo. Así es de que las mujeres que están en casa y que hacen eso, son nada más de casa. Las vemos porque... Las respetamos. Las respetamos. El respeto es para ellas. Porque no es fácil, es todo un trabajo. Y a veces se siente que lo haces de a gratis, pero a la misma vez. Tienes tu recompensa cuando ves a tus hijos cambiaditos, bañaditos, que comen bien, que los llevas al dentista, al doctor, que vas al banco, que vas a hacer los pagos de la casa, de los biles, de los facturas. Tienes la paciencia, porque no cualquier mujer tiene esa paciencia. Ese es un don y es bonito que haya mujeres que hagan eso. Hay mujeres que hacen lo de la casa, aparte trabajan y hacen todo lo demás. También eso es muy bonito. Sí. Ajá. Sí, o si las mamás solteras, obviamente que el trabajo de ustedes también igual de difícil, están como balanceando todo, ¿no? O sea, afuera de la casa y adentro de la casa. Sí, eso es admirable. Fui madre soltera. Cuando me divorcié, era madre de tres hijos. Muchos. No alcanza a comprender cómo las mamás tienen más de un hijo. Tienen cinco, seis, siete, once. Yo sí conozco personas, señoras, que han tenido once hijos. Y yo digo, wow. Es dedicación. Sí, yo atendía mi trabajo y mi casa y todo. O sea, tenía que cubrir todo. ¿Y luego fuiste manager de cuántos departamentos? Era manager de treinta y seis departamentos. Ajá, sí. Y era difícil. Bueno, cuando era manager de los departamentos, todavía estaba casada. Ajá. Ese fue el... Ahí fue donde me separé, porque me engañaron con la vecina. Literal, literalmente. No, sí. Bueno, ahorita nos reímos, ¿verdad? En ese entonces no fue. Ah, en ese entonces no. Porque saben una cosa que yo les quiero compartir y que ustedes le echen muchas ganas. Es que yo, cuando yo me separé, entré en depresión. Y en esa depresión fue cuando yo saqué la licencia de manejar. Y había veces que no me quería levantar y que no quería saber nada, pero tenía que, porque tenía tres hijos, ¿no? Entonces tenía que sacarlos adelante. Yo creo que eso es lo bonito de las mujeres, es que yo me he dado cuenta que cuando estamos tristes o estamos pasando por un corazón roto o en depresión, es cuando más ganas le echamos. Como que alguien prende un cohete en nuestro trasero y le echamos como más ganas. Entonces salimos como las chicas súper poderosas, algo así. Y la verdad que logramos más. A veces no nos damos cuenta por qué suceden las cosas trágicas como un corazón roto o que alguien se vaya de tu vida. Y no entendemos en realidad en ese momento por qué pasan las cosas o por qué están todos esos obstáculos enfrente de nosotros. Pero luego ya cuando hemos logrado más solas, que en ese entonces cuando hasta nos quedamos sintiendo como que estamos atrapadas, es cuando en realidad nos damos cuenta que, ok, por eso pasó lo que pasó. Tú, yo y todas ustedes las que me están viendo, a veces no te das cuenta de lo grandiosa que eres, tú puedes hacer más cosas de las que tú te imaginas que puedes hacer. Porque todas tenemos ese don, la capacidad de hacerlo. Y adivinando. No la capacidad y te digo que es cuando hay más como más retos, cuando se te presentan más retos en la vida o más obstáculos. Es cuando sueles como ver de qué estás hecha en realidad. Ajá, porque hay un poder en ti que sale que no sabías que ni tenías. Entonces, en esos momentos donde se ve como que la cosa se está poniendo muy difícil y todo, es cuando, yo creo que en esos momentos es cuando salen tus superpoderes. Porque se siente como que tu mundo se está colapsando y todo. Pero en esos momentos, yo he notado porque mi mamá la ha pasado. Has acompletado más en esos momentos muy difíciles donde tienes que darte ánimo tú misma. Es cuando has acompletado y hecho más. Y yo también me he dado cuenta que yo he sido de la misma manera. Cuando la vida se pone difícil, intensa, hay muchos retos, hay muchas complicaciones o lo que le quieras llamar. Es cuando vemos, ok, sí se puede. Y como que le echas más ganas. La vida te da ese empujón que ocupas. Todas podemos, tú, tú. Todas las que nos están viendo, sabemos que podemos. Y somos unas guerreras. Y unas guerreras bien hechas. Esta mami lo puede todo porque es super práctica. Y me ha enseñado muchas cosas de practicalidad. Esa es palabra, ¿verdad? ¿Practicalidad? Que hay cosas que no creo. Hay cosas. No, es que yo le digo a ella que todo es, no, no. Tiene que hacerlo todo como práctico para que salga más rápido. Porque si tú tienes que trabajar, atender casa y todo. Entonces tienes que hacerte más práctica la vida, ¿no? De alguna manera. Ser más práctica. Yo soy más como tortuga. Así como lenta. Pero quiero hacer las cosas bien. Pero ella a veces me balancea y me dice, movidita, un poco más movidita. Así como, o hazlo así, mira, si lo haces así, más rápido acabas. Y así como, o sea, nos balanceamos porque siento que a veces ella también se mueve un poco más rápido. Y yo le recuerdo así como, relax. Pues yo tuve que agarrar como maña para hacer todo porque era de levantarme, llevar a los niños a la escuela, irme a trabajar, recogerlos, hacer qué hacer, llevarlos al dentista, al doctor. Eso lleva tiempo. Entonces todo se puede, todo se puede siempre y cuando lo quieras hacer. Y poniendo cosas en acción, la verdad que ayuda mucho porque a veces nos quedamos piense y piense. No actuamos, pero poniendo cosas en acción y nada más hacerlo y no te pongas a pensar tanto en cómo va a pasar o cómo va a suceder. Si te pones a pensar y sacas la lista en tu mente y todo, a veces esos son los momentos donde más nos trabamos. Y si nada más lo haces y te avientas y lo haces, todo sale. Pero la cosa es como aventarte. No de un puente. Yo siempre he dicho, sabes que cuando algo digas tú, o esto voy a hacer, aviéntate, hazlo. Si tú no te avientas, no vas a hacer nada. Hazlo todo el tiempo y nunca se te olvide sonreír. Siempre sonríe, es más, sabes que levántate con una sonrisa y tu día va a estar espectacular, créemelo. No dejes que nadie te eche a perder tu día. No porque inclusive la que está a tu lado está de malas o eso no tiene nada que ver. Esa no eres tú, esa es ella. Sí, exactamente. Entonces si algo me ha enseñado ella es que tú sé cómo tú eres, regálale a alguien una sonrisa y así no te la regaló. Quedó en esa persona, tú la diste, tú siéntete bien. No vas a dejar que esta vida con sus momentos amargos te haga a ti amargo. No, pues más que la vida a las personas, ¿no? Porque cuántas veces tú dices a la persona gracias y la persona no te contesta, pero tú sonríe de todos modos. Porque la persona no te dijo gracias, pero tú si de ti salió y eso te hizo sentir bien, hazlo. Sé bien positiva, sé alegre, sé feliz. Practicalo, porque viene con tiempo si nunca lo has hecho, pero practicándolo, va a convertirse más y más fácil. Sí, ajá, sí, eso es así. Le quiero mandar un saludo a Carlos Rivera, a Rosa Rivera, de Catepec, de la Ciudad de México. A todos les mando saludos. Mándenme sus nombres y les mandamos saludos. Si nos mandan sus nombres, les vamos a mandar saludos en los videos. Es una manera de agradecer todo el apoyo que nos brindan. Saludos para Graciela Montenegro de Monterrey, México. Nos da mucho gusto que nos estés viendo desde tu trabajo, tu casa, desde Monterrey, pues. Sí, un saludo y un fuerte abrazo también. Sí, un fuerte abrazo. Gracias por todo el apoyo. Nosotros ya nos vamos porque ya empezó a llover y nos tenemos que bañar. Bye, chao. Hasta luego. Hasta luego, papá. Gracias.